Bien, y seguimos en el set de entrevistas y nuevos personajes, Maricarmen Tejada, que está concretamente en el área del distrito de Felipe II. Presidenta de la barriada Felipe II. Bien, y allí hay que hacer una labor social también tremenda, porque está ahí muy cercana a barrios también que tienen problemas sociales. Sí, muchos problemas sociales. En la parte sur de Sevilla hay muchos problemas sociales. Usted entra prácticamente, ¿Felipe II entra en las 624 o eso ya son de las 3.000? Eso entra dentro del distrito sur. Este es nuestro amigo Castillo, ¿no? Sí, con Joaquín Castillo, un gran amigo y compañero. Que es una excelente persona, es un tío además integrado y además, aparte de llevar las arcas municipales, es una persona encantadora y además muy comprometida. Sí, y está haciendo una buena labor en el distrito, muy buena labor como delegado del distrito. ¿Muchas asociaciones en esa parte de... ¿Dónde estás tú? ¿Muchas asociaciones? Sí, hay... yo no sé el número, pero por lo menos 80 o 90 asociaciones hay en el distrito sur. ¿Y la tuya cuál es? La mía es la Comunidad General de la barriada Felipe II. Bueno, pues deseamos que lo pases bien en la feria, que disfrutes un poco y sobre todo que sigas apoyando una labor social que es importante para todos los barrios de Sevilla. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.